Así es mis amigos, miren, yo no me voy a cansar de explicarles, de decirles todo lo que vamos a hacer porque no hemos tenido diputados federales ni diputados locales que hagan algo por los barrios nunca les interesó a ningún partido los barrios y ahora están bien interesados en todos ustedes vayan a la chicada, que casualidad que ahora que yo soy candidato les interesan los barrios de Aguascalientes porque saben claramente que tengo 30 años apoyando a los barrios nomás les voy a decir una de las cosas, voy a hacer lo que nadie ha hecho en Aguascalientes y esto va a cambiar yo me voy a encargar de que los policías municipales y estatales ya no entren en su casa y se los lleven sin hacer nada acuérdense lo que acaba de pasar, se llevan a una jovencita embarazada de 14 años y la suben a la patrulla a besos si conocen a Meño verdad, no se vale, no se vale mis amigos de la forma como lo están haciendo los sabedores públicos que son los policías y me extraña de ellos porque son de barrio, vamos a hacer tanto trabajo para ustedes porque mi diputación federal me voy a meter de lleno para que se note todo lo que voy a hacer por ustedes tengo 30 años apoyando a los barrios y gracias a Dios que me va bien, tengo salud y estoy sano, con eso tengo yo no quiero dinero porque déjenme decirles, a mí me ofrecieron dinero para que yo no fuera candidato pues que creen, les dije que no, es como traicionar a los barrios, es como traicionar a mi manera de ser y nunca lo he hecho nunca he cobrado nada por hacer algo por alguien y para eso tenemos 30 años, saludos a todos y pórtense bien, acuérdense, el 6 de junio, cuenten por Teo Núñez y los candidatos del Partido de Redes Sociales Progresistas y pórtense bien mis amigos, gracias ¿Quieres un pollo Teo? Una gallina No lo he hecho Es que le gana Oye, pongan sáteres, ahí están grabando No voy a ser responsable al medio Así es que vamos allá, vamos a lanzar tranquilos Si quieren provocar por ahí Denle un peso Suéltanse bien Que igual estáis en una razón ¿Quieres un pollo? No, 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 no Gracias ¿Quieres un pollo? 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!